¡Suscríbete al canal! Que es la parodia de hoy Que sacó ayer Básicamente va a ser una rayada porque quiero subir La de Coteo, la de Nicky Nicole La de pastel con Nutella La de Walthy estaría guapa, ¿vale? La de Walthy estaría muy guapa Y luego quiero subir la de Melon Vino, ¿vale? Así que vamos ahí, chavales, vamos poco a poco No sé cuándo se irán publicando, pero yo espero que sean Todas rapiditas, vamos allá Vamos allá, pastel con Nutella Es persona, ¿verdad? Easy A Eso no hay más ¡Qué cobre! ¡Qué cobre! Creo que no te puedo ser exacto Porque es incontable Dame un poco de fiambre Dame un poco de matambre Quiero comer hasta ahogarme Esto va a ser Esto yo os lo prometo que no sé qué va a pasar aquí, ¿eh? O sea, no se me va a estar descajonando constantemente Pero este tío es increíble Los gordos no me sacan nadie Al menos me salen los bailes Che, estrangulame que soy masoquista Y me encanta quedarme sin aire Que me muerda tu rock O que me salga alguna caria Es que me encanta el dolor Excepto el de mi corazón Eso sí dolió De vez en cuando me pongo a fumar Maricón, un maricón Mariconector Aunque eso no tuvo sentido Repila que yo Si no lo entendió Hostia puta Por la carísima, hermano Por la carísima Por la carísima, tío A ver qué pasa por aquí ahora What the fuck Estamos locos Estamos locos, tío Vaya puto personaje Te lo juro Es que voy a estar descajonándome toda la puta ración, tío No me voy a poder analizarla en sí Nah, buena verdad Eso no es gracioso Pero lo quería contar Te pido que señales La diferencia dale Oh no, no se vale Esa foto no cuenta Porque somos iguales Tío puta, tío No sé las vocales Deseo pene Ay no, no me sale Quiero que te resbales Y yo no me acorriales Basta de tu morbo De meterme codo Aunque gracias a vos Cago más rápido No No No, eso no, güey La imagen que me va a venir a la cabeza Me acaba de perturbar muchísimo Madre mía de mi Madre mía No me, me muevo nervioso Coigao Voy a hacer como Duki Logo a Rebollia Uy, se metió un ratón en la casa que asco Gracias abuelo Gracias abuelo por todo lo que me ayudó La charla es la que me aconsejó ¿A quién le hablo si el viejo falleció? Oh my god Lo extraño un montón Encima horrible es la forma en que murió Se le metió en el ojete el batón Y hasta la boca creo que le llegó Me está haciendo Pensaba cosas en mi mente muy turbias Toma, ya venga La Nicky Nicola La Nicky Nicola What the fuck ¿Qué? Me quieren entrar Yo no estoy depilada Mejor canto con la voz de traba De Dian y Colete Pero por la noche me llaman Miguel ¡Qué! Cuando se me hace el picante Me hago la que lloro Y mi viejo La cara le parte Oh Plante aguacate Y el cacahuate Porque amo el sabor de la caca y la water No entiendo una mierda Amo el sabor de la caca y la water ¿Qué pasa aquí? ¿Te tengo que coger la mesa? ¿Cuándo te veo? Debajo del mar Se agarra mucho miedo Puto loco tío Que la veo a tu mamá Yo sé que estoy meada Es que el inodoro no llegaba Ya me mojé Me hace imaginarme cosas muy turbias en las parodias Que asco tío ¿Qué pasa aquí? No sabía que iba a terminar con un link Bueno No sé cuántos dos más tres que yo no sé inglés Amos arribados libremente chavales ¿Por qué no? Gana que tengo de poder trekear Con la cadera y hacer meneo Estoy más duro que el pecho de hack Voy a llorar Quiero hacer perreo El javier su me barrio por Instagram Cagón baja Que te golpeo Arre que se pasa es una bandalla Pero no me jodas te noqueo Que buena mierda esa 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 puto beef Tío Mirad el puto beef O sea Qué bien lo hizo tío aquí Os lo veo en serio Me hace meneo Estoy más duro que el pecho de hack Voy a llorar Quiero hacer perreo El javier su me barrio por Instagram Cagón baja Que te golpeo Arre Baja cagón baja Tengo ganas de ser algún animal Para poder rascarme los huevos ¿Qué pasa? Me clavo como 10 mil Santa palma Gracias a vos Soy feliz Hasta y vuelve a subir Hasta hacerme venir ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy hablando totalmente de las japas tío Es que no entiendo nada La verdad Es que tú te tomas esto en serio Y dices Qué tipo de locura es esta Pero o sea Mantiene el nivel O sea yo creía que en diferentes parodias Iba a bajar el nivel Pero es que no baja O sea Está totalmente constante Está loco de la cabeza Está totalmente loco O sea Tremendo Me parece que hable mucho de paja Siempre yo siendo influencer Jeje Jeje No entiendo nada No te las tomes en serio En plan Si las quieres oír No las tomes en serio Partes del culo como yo Porque si no Hostia que locura ¡Oh! De nuevo A veces como papel Saba papel Que rico me mola Cuando yo te digo ayer Significa ayer No te hablo de ahora ¡Oh! El día moriré Y no viviré ¿Qué onda esa moda? ¿Cómo? En tu comentario en casi 2020 La gente como evoluciona Si vos no me comentas algo normal Voy a tu escuela Y te lameo Arre que no empezaba a amenazar Chiste nomás Ahora tengo miedo Falta poquito para la Navidad Gordo escuchá Tengo un deseo Cuando bajé por la chimene Anda para la pieza Que te culeo ¡Oh! Vio de nuevo Ya parezco el bananero Pobrecito el cero Nunca lo nombran primero ¿Qué pasa, tío? Yo no soy ateo Mi diosito es el tío Arre Ay No ha rimado ni otra Literalmente No ha rimado una mierda No ha rimado una mierda El siguiente es Wos Y básicamente Gente, os voy a decir Una cosa muy simple Si queréis A Wos ¿Vale? Si queréis a Wos Supongo que habré Habré puesto las tres reacciones En este vídeo ¿Vale? Si queréis a Wos Lo único que os pido Es que dejéis un like ¿Vale? Solo os pido un like Y una suscripción Y nada más Si veo que este vídeo revienta Yo os pongo a Wos Y a la siguiente Van a seguir saliendo ¿Vale? Creo que va a seguir saliendo No sé hasta qué día Seguí haciendo parodia Pero realmente están muy buenas Así que lo único que os pido Es una suscripción Y un like Y yo Os lo prometo Que sigo haciendo Esta serie de reacciones ¿No? Algo así Nada chavales Un besito Compartidlo por todos lados Si sois nuevos No olvidéis suscribiros Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Gente Chaito Gracias por ver el video.